Acércate a cualquiera de las más de 120 agencias de la red de cooperativa FEDECASES en todo el país y consultas sobre los créditos personales, créditos productivos, créditos de comercio, créditos MIPE y créditos de consumo. Ayer por la noche se conocieron a los finalistas del fútbol masculino de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. La final será entre Honduras y la Argentina. Ambas selecciones se han visto las caras dos veces en Juegos Panamericanos. Esto ocurrió el 13 de marzo del 95 en fase de grupos, en donde finalizaron 2 a 2, y el 22 de marzo también el 95 en semifinales en un juego que tuvo resultado a favor para Argentina 3 a 2. Ambos juegos ocurrieron para la edición de Mar de Plata. Esta será la segunda final en fútbol masculino que una selección centroamericana dispute en Juegos Panamericanos tras la de Winnipeg en 99, donde se enfrentaron México y obviamente Nuevo Honduras y que terminaron ganando a los aztecas con marcador 3 a 1. Para la edición de Buenos Aires 51, Costa Rica ganó la medalla de plata, esto cuando el torneo se disputaba en formato de liga. La otra selección centroamericana con medalla ha sido Guatemala, quien consiguió el bronce en Caracas 83. La selección de Honduras es la selección centroamericana que ha llegado más lejos en fútbol masculino en eventos olímpicos, tanto continentales como los Panamericanos, como mundiales, específicamente los Juegos Olímpicos. Pues alcanzó la medalla de plata en Panamericanos de Winnipeg 99 y fue cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Río del 16, al caer 3 a 1 frente a Nigeria en el partido por la medalla de bronce. Por otro lado, Argentina busca hacerse su séptima medalla de oro en fútbol masculino en Juegos Panamericanos. Ya lo hizo para las ediciones de Buenos Aires 51, México 55, Chicago 59, Cali 71, Mar de Plata 95 y la última en Santo Domingo 2003. Esos seis títulos ponen a la Argentina como la máxima ganadora de medallas de oro en fútbol masculino en Juegos Panamericanos. Por encima incluso de México y Brasil con cuatro, Uruguay que tiene dos, Estados Unidos y Ecuador ambas con una. Para finalizar, las probabilidades porcentuales nos arrojan un 57.6% por favor de la victoria argentina, un 28.3% por la de Honduras y un apenas 14.1% probabilidades que el juego se defienda en la tanda de los penaltis. Las estadísticas se han llegado a ustedes gracias a Red de Cooperativa Fede Cases.